El cronómetro avanzaba y ellos más se tensionaban. A recordar viejos. No sufras, no sufras. Así con nervios, rindieron las pruebas los postulantes a Contralor General del Estado. Usted nos llamó la atención con ese sombrero, por ahí estaban las malas lenguas, ya se ve, ahí tiene la polla, ahí tiene la respuesta. Ah, ya no había nada, no, pero déjame ver adentro, muéstrame para que la gente sepa, vea, no hay nada. Se ve de farra. No, más bien voy a descansar, voy a dormir. Y mientras uno ya se va a descansar, hay otro que no quiere abandonar el puestito. Y yo no le quiero ir. ¿Por qué se quiere quedar nuevamente en el puestito? ¿Qué tiene el puestito que le gusta tanto? Ya lo expliqué, ya lo expliqué. ¿Se sintió en desventaja? No, le respeto al compañero, ya sabe también, tiene sus conocimientos, sobre todo porque ha estado ya 10 años en la Contraloría. Próximo Contralor o Contralora. Contralor o Contralora. Yo creo que Contralor. Tanta, el momento cultural. Ahí, 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 el sustantivo. ¿Y cómo hacemos cuando, por ejemplo, es asambleísta? ¿Asambleísto? No, no, ahí sí ya no, pues porque está... Lo cierto es que no es tan un error. La Real Academia de la Lengua Española afirma que también se puede decir Contralora. Así que como dice la canción... Un sustantivo genérico. Contralora o Contralora. Contralora. Aleboada en corto.